Salió de su vivienda cerca del mercado de Pascuales cuando eran aproximadamente las 17 horas. Le había elaborado un muro de cemento a un vecino. Su motocicleta la había dejado estacionada en el patio de su casa. Y llegó a la cooperativa San Francisco en Pascuales. Y cerca de la vía perimetral estaba sentado aquí con unos amigos, cuando fue asesinado de 21 tiros. Estaba comiendo ahí y ya pegaron dos tipos y se lo dispararon. Le dieron a quemarropa. No le dieron tiempo ni a nada, ni a pararse. ¿Cuántos disparos más o menos? Dicen los agentes que son 21, 20 leyeron y unos no leyeron. Pasó el chico y le invitamos a comer. ¿Y él se acercó normal? Todo normal, todo normal. Se acercó, comió, se estaba comiendo, conversando. Quienes degustaban del asado quedaron sorprendidos, entre ellos niños. Habían visto cómo al invitado le quitaron la vida con una lluvia de balas. Corría a abrazar a mi hijo porque estaba parado allá. Y me agaché y lo abracé y estaba en la espalda. Cuando ya volteo ya él estaba en el piso y ahí los chicos ya se habían ido. Pensé que a él le había pasado algo porque él se quedó parado así frío, así como asombrado en lo que vio, porque él vio todo lo que pasó. La víctima fue identificada como Juan Carlos Chancay Vinces, de 39 años, que deja a dos hijas en la orfandad. Según allegados, no había sido amenazado ni tenía problemas con terceras personas. Siempre una persona tranquila, honesta, amigable con todo. Sí, bastante, él salía por todos lados a trabajar. Un hombre trabajador. ¿Y a qué se dedicaba? A la bañilería, nada más. ¿Tiene su taller aquí en la casa? Sí. Ni una amenaza, problemas con alguien, nada conocido, querido por todos, pero esa es la sorpresa que se dio. Ahí está el último trabajo que hizo, ese murito que se ve ahí. Supuestamente lo seguían. Los asesinos aprovecharon que se sentó a comer en el exterior de esa despensa. De su parte, la Didaseg investiga el móvil de ese crimen. Y también la identidad de los sujetos peligrosos que huyeron por esa vía, informó Charlie Pisa.